Ahí vemos a los chicos bailando, Jonathan Kahn que se quería ir, bueno, está bailando, divertido, ojalá que se quede y se queden todos los chicos hasta el final de este Gran Armando 2011, así que nos vamos un corte y enseguida volvemos con mucho más diversión adentro de la casa. Bueno, y ahí los veíamos, lo dejo a su criterio, ya vieron ustedes con sus propios ojos lo que pasó, la bardearon, algunos ni se inmutaron con la salida de Rocío, otros haciendo paso de comedia y en la cocina, así que bueno, una menos dentro de la casa, quedan 13 participantes, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sigue esta semana movidita Cuba dentro de la casa, así que bueno, me despido de ustedes hasta mañana, hasta el diario de las 7 y cuarto, quedate espiando la casa. Chau, que duermas bien. Los chicos se siguen peleando, Cristian U ahí en el medio escuchando todo, no se metió demasiado, pensé que por ahí se metía a defenderlo a Jonathan Kahn, pero me parece que no necesitaba que lo defiendan, se defendió solito, se hizo cargo de esto y peleó con el que se le cruzaba adelante, así que vamos a un corte, enseguida volvemos con mucho más que H Media Noche y vamos a ver las repercusiones de esta pelea dentro de la casa. Pero ahora vamos a espiar la casa a ver cómo está este clima después de la salida de Manuel y con las nuevas especulaciones sobre la nueva nominación. Y ahí vemos, ¿no? La casa súper dividida, el cuartito está ahí unido en la cocina y el resto están dispersos por el jardín y por el resto de la casa. Y como te prometí, ¿te acordás las fotos subacuáticas que sacaron los chicos adentro de la casa en la pileta esa tarde de sol? Bueno, vamos a ver ahora las fotos y el video. Y justo se le acercó a Rocío, su archienemiga, a darles consejos y literalmente la echó ahí, la escuchábamos a Rocío. Ella estuvo afuera, te recuerdo que estuvo dos semanas al principio, fue la primera expulsada y entró también hace menos de dos semanas a la casa. Y bueno, todo se potencia, su sentimiento de tener miedo de que le pase algo a sus papás o de extrañarlos. Y obviamente en la balanza pesa mucho más sus afectos y lo que tiene afuera que lo que hoy tiene adentro de la casa, que solo cuenta con los chicos, con ellos tres, con Cristian, con Jonathan o con Anchorena. Pero el resto de la casa parece que nadie le habla y realmente desde que entró, más que nada las chicas la han dejado a un lado. Así que hay que ver qué decide Rocío, si decide quedarse o irse y qué pasa con eso, si va a entrar algún suplente o no. Así que con este clima, como está Rocío, como está Jonathan, que ha peleado con todo el mundo, la casa se encuentra con mucha atención y gran hermano decidió invitarlo nuevamente a Príncipe, que con sus comentarios nos hace divertir muchísimo y poner este toro mecánico en el Zoom para ver si distiende un poco el ambiente, si pueden reírse y divertirse un rato en medio de tanta pelea y tanta tensión. Así que vamos al toro.